Música Bueno, tratamos con Jesús Esto fue lo que trajo Es un posacaña Que ya van a ver el video Simplemente, el tutorial Es un posacaña reciclado Música 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 y con el tornillo ese se ajusta ahí y se ajusta a la altura que le quieres dar al trípode ahora les voy a decir como lo hice, es fácil hacerlo, todo casero es, todo bueno, las cosas que utilizamos es la T de las piletas, son tres que utilizamos un cañito para hacer tipo un hidrólico para que pueda subir y bajar y darle la altura al trípode y lo básico sería tres caños de estos, de estos que son carbonizados de pileta estos no se van a oxidar si se moja o no, y si este caño no tuviera juego acá dentro sería mejor entonces hay que suplementarlo, ponerle un suplemento dentro para que no haga tanto juego esto, esto sería, no se como se llama, es para trabar el tipo, se diría como un hidráulico acá adentro, para trabar la altura, ahora les voy a decir como lo corte y a que medida para que salga así como esto, después de las medidas podemos variar, como uno quiera, son a cada gusto con los chicos lo quisimos hacer así a ver si me sale con todo esto, lo voy a intentar a ver si sos trabajador en blanco, a vos no te va a cambiar mira como quedo este es el prototipo, no? queda facherita, eh? tratado con alambre y una madera pero quería ver como quedaba mira acá tuve que poner la chimuela así porque así no tengo que meter otra forma de ponerla bien y así quedaría y así quedaría este es el caño, eh? ese es pero si yo le pongo este, lo voy a sentar bien para que lo suba y baje bien y mira lo que dice las patas para regular para regular para ver que gira o si vamos a un lugar que tenga el piso inestable con esto, lo regulás esto queda así y esto ya está sobrado bien y ahí va quedando así así era me falta ponerle la tuerca el tornillo quedo acá para que aprieta ahí así mira mira si yo le saco estos hilos que lo unen a los dos no? y yo quiero levantar esto no puedo lo quiero levantar así no puedo porque cuando yo lo quiero levantar esto se gira y se cae entonces por eso tiene que ir este acá y queda con mayor resistencia y ahí siguen, se mueven ni un pedo no sé si te gusta y así arregle el problema de cosas y así arregle el problema de cosas sencillo y así y así así y de aquí hay que entrar ya me gusta el mitad por el fin yo lo llevo en la media creo que vengo bastante me quedo en el portal y esta era el primero bueno, le va a faltar el segundo y si no hace falta el almacenamiento, ya esta me parece aqui estamos con jesús esto fue lo que trajo es un posacaña que ya van a ver el video seguramente, del tutorial es un posacaña reciclado bueno, aca quedo el sensor todo en una cajita por si ya llueve y no se moje hay que acomodar por lo menos los cables hay que acomodar esto para que no queden cintas y me falta el tripod todavía y la llevada seria dale a ver lleva, lleva, lleva suena, la lucecita engaña y zapo y bueno ahí quedo you've been thunderstark ¡Gracias!